¿Qué es la palabra del Señor? Que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había hecho salir de Egipto, fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos y se postraron delante de ellos provocando así la indignación del Señor, abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte, por eso la ira del Señor se encendió contra Israel, Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerle resistencia. Y así continúa la palabra del Señor. Este libro, queridos amigos, es tan interesante, tan lindo, el libro de los jueces. Aquí tenemos la teología ñandeña en Bojera, Vallepa, según los estudios bíblicos, la teología de la retribución. Retribuir, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, entonces también son las consecuencias en nuestra vida. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. ¿Cuál va a ser la consecuencia, queridos hermanos? Y justamente lo que viene a continuación, cuando no vivimos los mandamientos del Señor, Y ante esa realidad viene la reacción, ¿verdad? Uno se da cuenta y dice, ¿cómo es que podemos seguir en la corrupción y en el mal? Y entonces el pueblo que se arrepiente, se da cuenta, ñandeña, peisan, diga, tú yye, y coa, lleva. Porque ñandeña, yara, ombu, yyo, que eran jueces. Los jueces, queridos amigos, vienen a ser entonces los shofedim, es decir, aquellos que anuncian, que dicen la palabra de Dios, esto es lo justo, este es el camino de Dios. E Israel, escuchando la propuesta entonces de cada uno de estos jueces, puede de nuevo arrepentirse, y el Señor les devuelve esa felicidad que todos merecemos, que todos tenemos que tener, porque fuimos creados por Dios para realizarnos, para ser felices. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.